¿Cómo afecta el diagnóstico de cáncer a la salud sexual y la intimidad de las personas? ¿Cómo pueden las parejas apoyarse mutuamente? ¿Cómo pueden las personas reconstruir su confianza y autoestima en el ámbito sexual después de superar el cáncer? Muchas preguntas, infinitas preguntas que hoy vamos a responder. Dicho esto, el podcast de hoy va a ser completamente fascinante. Mi nombre es Diego Santos y nos acompaña la doctora Sandra García, uróloga y directora de la Clínica de Medicina Sexual de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ni más ni menos, doctora García, bienvenida por tercera, cuarta, quinta vez a Cuida tu Salud. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por esta nueva invitación. Creo que es como la tercera o la cuarta, pero para mí es un placer estar acá. Ojalá podamos hacer muchos más podcasts sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la vida sexual de nuestros hombres y de nuestras mujeres. ¿Para hacer medicina sexual hay que ser urólogo? Hay una rama que se llama la sexualidad humana y la sexología y está la medicina sexual. Pero los urólogos en general nos dedicamos a la parte específicamente de la sexualidad masculina. Y cada vez más estamos como la sexualidad es mixta, la sexualidad no podemos decir solamente los hombres o solamente las mujeres. Y los urólogos vemos hombres y mujeres. Como yo hago medicina sexual, pues atendemos tanto hombres como mujeres. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la medicina sexual en Colombia? Porque este es un país conservador y mal que bien, pues la cultura también permea en lo abierto que pueden ser o los médicos o los pacientes en este tema. Si ha habido como una evolución o siempre fue un tema muy liberal en el país. Para los médicos es muy difícil abordar este tema y es una de las quejas muy importantes que tienen los pacientes. A los pacientes les gustaría que los médicos les preguntaran más acerca de su vida sexual. De todas maneras, somos un país machista, muy conservador, muy religioso de alguna manera, sobre todo en ciertas generaciones. Y a la gente le cuesta consultar y al médico le cuesta preguntar. Porque muchas veces incluso los médicos pueden sentir como si estuvieran exponiendo cosas propias o ideas propias y se angustian, tocar el tema no es fácil. O sea, hablarle o preguntarle a una persona acerca de su actividad sexual no es tan cómodo. Y con respecto, por ejemplo, al examen clínico, sí se ha vuelto muy difícil porque muchos pacientes pueden sentir que se está abusando un poco de ellos en el momento del examen. Entonces, en general, y se los recomiendo siempre a mis colegas urólogos hombres que estén acompañados de una enfermera, nunca atender menores de edad sin la compañía de su adulto responsable, su tutor o sus padres, porque se puede prestar para interpretaciones. Entonces, si usted va por un cálculo, pero va al urólogo y tiene 25 años, pues igual hay que examinarlo porque está en una edad de tener cáncer de testículo, por ejemplo. Y tenemos que examinar porque es un cáncer que a veces es indolente, o sea, no produce síntomas. ¿Y cómo es la única manera de pronto poderlo detectar? Examinando al paciente. Entonces, ya entremos en materia. Cáncer. Y cuando uno piensa acerca del cáncer, los pensamientos que se le vienen a uno a la cabeza es, me voy a morir, cuánto tiempo me queda, qué tan enfermo voy a estar, qué tanto voy a sufrir. Pero de lo que uno, y esta es la primera vez que yo asocié esta temática, es, tengo cáncer, ¿qué pasa con mi vida sexual? Yo jamás en mi vida he cruzado por la cabeza, ni me lo había imaginado, pero creo que es un tema muy pertinente. Entonces, ¿qué tan ligado está el uno con el otro o qué tanto se habla en consulta de este asunto? Les decimos a los hombres que vayan temprano porque queremos diagnosticar tempranamente cáncer de próstata, porque si lo detectamos tempranamente, los podemos curar, ¿cierto? Puede tener una sobrevida muy larga. Aunque se afecte su vida sexual, no quiere decir que se acaba. Pero hay una cosa que sí tendemos que entender cuando hablamos de la palabra cáncer, y es que el mundo se derrumba. La gente empieza a estar frente a un duelo. Por ejemplo, los hombres con la próstata, la próstata y las erecciones que se ven afectados con este tipo de tratamientos, afectan la masculinidad. Sabemos que los genitales masculinos, el pene, bueno, y en las mujeres los senos también, la vulva y la vagina, pero en este tema específico, lo más importante para los hombres es su pene, sus erecciones, y la próstata hacen parte intrínseca de su masculinidad, de su amor propio. De hecho, los hombres consultan cuando apenas están empezando a tener disfunciones eréctil leve. Imagínense cuando por un tratamiento vamos a tener una disfunción eréctil severa que va a requerir otros tratamientos. Cuando los pacientes los llevamos a una cirugía de próstata, que se llama una prostatectomía radical, nunca más van a volver a eyacular. Ojo, me refiero a la expulsión del semen, no al placer que es el orgasmo, porque son dos eventos distintos dentro de la respuesta sexual. Pero lo más importante es que los médicos acompañamos a nuestros pacientes a decirles, mire, si estamos pasando por un momento difícil, lo importante aquí es que queremos quitar el cáncer porque queremos curarlo, y lo otro lo vamos a ir manejando después. Porque hay otros efectos secundarios que no son tan frecuentes como los sexuales, pero que se presentan como la incontinencia, por ejemplo, específicamente con este tipo de tratamiento. La gente va entendiendo que tenemos tratamientos y nos vamos a poder recuperar, y vamos a poder recuperar nuestra actividad sexual y nuestra función sexual. Ustedes cuando guardan ese tema también involucran a la pareja, en este caso estamos hablando cáncer de próstata, las mujeres no tienen próstata, entonces el paciente es el hombre, pero también se sientan con la pareja sentimental de esa persona. Es lo ideal, es lo ideal. No siempre pasa entonces. No siempre pasa porque a algunos les da vergüenza, incluso comentarle a sus parejas que tienen, incluso sin tener cáncer, o sin las consecuencias de este tipo de tratamientos, les da pena decirle a sus parejas que están sufriendo algo de disfunción eréctil. Por lo que les digo, la masculinidad, el autoestima, el amor propio, hace que este sea un tema difícil de enfrentar. Es ideal que vayan con la pareja, porque también es bueno explicarle a la pareja que este es un proceso largo, esta recuperación va a tomar tiempo. Entonces, la persona puede decir, no, es que ya no me quiere, ya no le gusto, y lo que le está pasando es que está en una recuperación normal de un proceso que se da por una cirugía al cual nos estamos enfrentando. En el caso de las mujeres, si hay una mastectomía, ¿es más el impacto psicológico que el impacto físico, o no? No, el impacto físico en las mujeres es muy, muy importante. ¿Cuando hay una mastectomía? Cuando hay mastectomías, digamos, radicales, que no se puede hacer reconstrucción inmediata por diferentes motivos, si tienen una cicatriz y pierden sus senos, mirarse al espejo también pasa lo mismo. Hay una pérdida de la autoestima, ya no me van a querer, ya no me siento tan atractiva, ya no estoy tan bien, pero además los tratamientos que acompañan el cáncer de mama producen unos efectos secundarios muy importantes sobre la respuesta sexual en general, incluso mucho más severos que en los hombres. Si los hombres reciben tratamientos hormonales, van a tener, digamos, también cambios muy importantes en el deseo, pero las mujeres con quimioterapia, cuando reciben quimioterapia hormonal, cuando estamos bloqueando los estrógenos, ¿cierto? Porque eso es necesario. Cuando estamos enfrentados a una patología maligna, queremos quitar el cáncer para que nuestros pacientes estén vivos, pero también queremos que los pacientes, así estén pasando por estas situaciones tan difíciles, los podamos alentar para estar mejor, porque la quimioterapia, la hormonoterapia disminuyen el deseo, la lubricación en las mujeres o, por ejemplo, si hay un cáncer de vulva o de vagina, también se va a ver afectada físicamente su parte sexual. Y la verdad es que lo mejor que podemos hacer es tratar a nuestras parejas con empatía, con cariño, con acompañamiento, pero también demostrándoles cómo los deseamos, que todavía nos interesan, hacer cosas por la pareja para que todas estas situaciones que están enmarcadas alrededor de la actividad sexual y de la sexualidad estén presentes. Le voy a traer un ejemplo a colación, que es la única vez que yo he asociado cáncer con sexualidad y era en la telenovela Ana de Nadie, la reciente. Y ahí la pareja de ensueño, la señora tiene un cáncer de seno, le quitan el seno y el marido, que es muy amoroso, tiene toda la empatía, acercamiento, cariño, le habla bonito, le explica que la sigue deseando. Y para ella fue muy difícil. No, no solamente eso, se divorciaron. Sí, lo rechazó. Sí, ella lo rechazó y se murió con un impacto al corazón, no dramático, como toda telenovela. Pero eso suele pasar mucho y ahí, ¿eso es un tema que aborda usted, doctora, o que es un tema también psicológico donde también tienen que entrar otros...? Esto es un tema que debe ser multidisciplinario, porque necesitamos gente entrenada en cáncer y también en sexualidad. Los psicólogos tienen una ventaja muy importante, es que saben mucho acerca de la personalidad, ¿cierto? De cómo aprender a conocer la personalidad de sus pacientes, todas sus emociones, toda esta parte tan psicológica, tan poco tangible. Y en este caso, por ejemplo, de lo que usted menciona, la paciente o la señora sintió un rechazo, pero era vergüenza y probablemente con una mejor, una muy buena asesoría donde entendiera que lo que le está pasando y que puede confiar en su pareja. Es ideal, ¿no? Que ojalá todos tuvieran una, todas las personas que tienen cáncer tuvieran parejas como la del ejemplo que usted pone, un señor amoroso, empático, que la seguía queriendo y la seguía viendo, donde para él no era tan importante los senos, sino ella como persona. Y eso es lo que realmente tenemos que hacerles, entender a los pacientes y mostrarles de la mejor manera que porque tenemos una pérdida que es dura, porque es que no le vamos a decir es que lo que te está pasando es una bobada, no te preocupes que eso te reconstruyen y vas a estar bien. No, es algo que es muy serio, pero que cuando la gente empieza a entender que sus parejas están ahí, están acompañados, tienen una buena asesoría y empezamos a entender que la sexualidad va más allá de la corporalidad y de la genitalidad como tal, empezamos a disfrutar mucho más. Es importante los genitales, por supuesto, pero no podemos entrar todo a los genitales. Con el apoyo psicológico, donde cada persona se va a fortalecer, va a irse fortaleciendo, cada vez más decir, sí, es muy triste lo que estoy pasando, pero me van a reconstruir, igual sigo siendo la misma persona que valgo, que me quieren, ¿cierto? Como mejorando toda esa parte de la autoestima y del amor propio, por supuesto que va a ser un hit en el tratamiento de estos pacientes. Tengo dos preguntas de la audiencia, pero creo que una ya nos la respondió y es Daniel García, ¿cómo puedo ayudar a que mi pareja se sienta tranquila de tener relaciones conmigo a pesar de que le falta uno de sus senos? Bueno, lo primero es este soporte, buscar ayuda, buscar ayuda de más psicológica, donde entender lo que decía antes, esto que estamos viviendo es difícil, es una pérdida, es una mutilación, no me veo igual, ya no me siento atractiva, pero si la otra persona le está demostrando el afecto, el cariño, en ese caso hipotético novelesco que usted mencionó, al final ella entiende que él la quería y la aceptaba como era y cuando uno le demuestra a las personas que él la quiere, eso lo podríamos decir, por ejemplo, cuando las personas se sienten feas, ¿cierto? Pero su pareja se enamoró del feo y para esa persona el feo es bonito, ¿cierto? Y lo trata como si fuera el más guapo de todos los guapos, digamos que más o menos sería lo mismo, porque es que aquí lo que necesitamos es que esta pareja le siga demostrando a esta persona que está sufriendo unas consecuencias de una enfermedad devastadora y de un tratamiento que puede ser muy complicado que la quiere, que la sigue viendo como persona, como mujer y que vamos además a buscar una manera de cómo reconstruir, por ejemplo, porque pues la idea no es quedarse con una simple cicatriz, sino unas reconstrucciones muy bonitas que además y muy funcionales que hacen que estas mujeres vuelvan a sentirse muy bien, entonces tener el apoyo de su pareja y demostrarle, mire, es que yo lo adquiero a usted, no porque si es bonita, flaca o gorda, sino porque usted me gusta, porque usted me atrae, entonces entender que tenemos que buscar ayuda, buscar a gente experta que sepa, que además se hable con sus médicos que le están dando este tratamiento hormonal, cómo podemos ayudar a que haya mejor lubricación, cómo podemos ayudar a que haya menos dolor para que si van a tener una penetración no sea una penetración dolorosa. Que eso es el, Carolina Pérez pregunta, ¿qué puedo hacer para incrementar mi libido? Ahí tenemos que ver y depende, porque si estamos enfrentados a un tratamiento para un cáncer de seno, por ejemplo, donde tenemos las hormonas bloqueadas, tenemos que empezarlo a manejar con medicamentos que nos ayuden a subir ciertas sustancias que produce nuestro cerebro como la dopamina, porque las hormonas son muy importantes para el deseo sexual, ¿cierto? Y para la lubricación y para el orgasmo, pero si en este momento no podemos tener hormonas o recibir hormonas y por lo contrario lo tenemos bloqueado, no podemos dar hormonas, tenemos que buscar otras sustancias y buscar además todo este tratamiento psicológico de entender que podemos tomar actitudes y tener actividades con nuestra pareja que nos incrementen de alguna manera el deseo sexual. Casi toda la conversación la hemos orientado en que hay un deseo o que el deseo no está ahí, entonces no se puede tener, entonces el trabajo es cómo se vuelve a recuperar como ese deseo, pero ¿qué pasa cuando hay un paciente que lo que tiene es miedo de tener una enfermedad cuando sus defensas están en quimioterapia y sus defensas están muy bajas pero no se atreva a decirle a la pareja yo no me des un beso porque me puedo morir si me da un virus? Ahí yo creo que primero que tenemos que hacer es tener la confianza de hablar con el médico tratante, con este oncólogo que está tratando esto. Si es un paciente que está absolutamente inmunosuprimido probablemente va a estar muy cansado como en otra perspectiva, está muy dedicado a este tratamiento. Voy a poner un extremo, por ejemplo aquellos pacientes que están en trasplantes de médula ósea, están absolutamente aislados, están absolutamente inmunosuprimidos, es probable que en ese momento una actividad sexual ni se cruce por la mente porque en este momento nuestra cabeza, nuestro cuerpo y todo está enfocado a que tenemos que mejorarnos de lo que estamos pasando. Los besos en general no van a producir ningún problema porque lo que les digo es mejor apoyarse con el médico tratante y si tenemos algún temor, por ejemplo, siempre está el preservativo en el caso de que pensamos que voy a adquirir alguna infección por cualquier motivo, ¿verdad? El preservativo puede ser un buen aliado, pero si el oncólogo que nos está tratando nos dice, no se preocupe, tiene vía libre, podríamos tener una actividad sexual, ahí tenemos que apoyarnos mucho en la persona que nos está tratando y que nos está manejando las defensas. Si tenemos unas defensas muy, muy, muy bajas, probablemente no estamos en un momento para tener una actividad sexual porque estamos en un momento de un tratamiento que es muy fuerte, muy agresivo y que además ni siquiera vamos a estar en el ánimo físico ni mental para poder estar en una actividad sexual porque hay quimioterapias que son muy, muy fuertes y hacen que haya un cansancio extremo, una debilidad total que va a ser difícil tener una actividad sexual, ¿no? Hay que hablar con expertas como usted para tratar este tema porque hay muchas aristas y quienes realmente saben cómo desenchipar algún problema son ustedes, ¿no? Lo ideal es consultar, consultar con su médico de confianza, con su ginecólogo, con su urológo y no buscar tanto en las redes sociales, no apoyarse tanto en lo que nos dicen las redes sociales porque muchas veces además nos dan información que no es veraz o viven las experiencias que otros han vivido y cada ser humano tiene un tratamiento individual, un cuerpo único e irrepetible y una cabeza única e irrepetible. Entonces, las redes sociales no van a ser como lo mejor para estos momentos difíciles. Hay que buscar ayuda con gente que maneje el tema, donde le puedan orientar, dar la mano y decirle, mire, tranquilo, que la vida no se acabó. Usted tuvo un cáncer, sí, pero vamos a tratar, vamos a hacer, poniendo ustedes su parte, vamos a hacer todo lo que está en nuestro alcance teniendo en cuenta todas las herramientas tecnológicas y médicas que podamos tener para volver a activar una actividad sexual. Tener cáncer no implica que nuestra actividad y nuestra vida sexual se acabó. Nos está diciendo que tenemos una enfermedad que tenemos que tratar, es una enfermedad devastadora, pero la vida sigue. Pero les decimos, tuviste cáncer, vamos a tratar todas estas cosas que son importantes para ti, como es la vida sexual, para poderla retomar y volver a ser feliz y volver a tener una vida común y corriente con ciertos cambios que se dan, por supuesto, pero que se puede retomar de acuerdo a las circunstancias que cada persona vaya teniendo, ¿no? Y de acuerdo a la recuperación que cada uno vaya a presentar. Doctora García, muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. La Fundación Santa Fe, como siempre, un placer estar acá. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden que todas las semanas tenemos un nuevo capítulo, ya llevamos más de ciento y pico. Activen la campanita en Spotify, YouTube y aquí nos vemos la próxima semana con un tema también apasionante como el de hoy. Que tengan buen día.